¡Hola amigos! Muy buenas tardes y bienvenidos al concierto en Flamento y Poesía desde el Teatrillo Grupo Cero en Madrid, España, emisión en vivo y en directo para la Televisión Española Grupo Cero. ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontrarás Fui solo y fui mucho ser amor ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad ¡Ay, tampoco estabas! ¡Ay, el amor! ¡Dónde estará el amor! ¡Dónde estará el amor! ¡Dónde estará! Te busqué entre los sobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busqué más Encontré otras palabras ¡El amor! ¡Ay, el amor! ¡No te busqué más! Encontré otras palabras ¡El amor! ¡Ay, el amor! No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras ¡Bravo! ¡Bienvenidos, amigos! Al concierto de Flamenco y Poesía Con Virginia Valdominos al cante Cantando poemas de Miguel Óscar Menaza Y Kepa Ríos a la guitarra flamenca Muchas gracias por acompañarnos En esta tarde de Domingo Espléndida Donde vamos a disfrutar de la poesía de Menaza Ahora podemos hacer la de Sueño y el amor Sueño y el amor Sueño y el amor ¡Gracias! 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 Sueño y el amor Sueño y el amor Así de simple y vertiginoso es mi trabajo Cuando muero hoy no tengo deseos de tener Soy el amo del amo, palabra entre palabras Después despierto y miro mis manos y otras manos Y es todo tan carnal, tan mío cuando toco magnífica soledad Todo es mi cuerpo, entre los rostros rejuvenecen Los rostros olvidados, llenos de lejanía y gris Cierro los ojos para no ver tan pálidas las rosas Vuelvo a soñar, vuelvo a soñar ¡Vale! 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 ¡Bravo! Y ahora vamos a interpretar una canción que se titula Mi padre es una carne abierta al sol Del libro La Patria del Poeta ¡Vale! 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 ¡Vale Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente Nací de dos seres agónicos Quiero decir, una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Fué Y me he jurado en el puente y me ha dado error No tuve límites Y estallé también contra mi vida Volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando, aire a luz, astro de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente Una canción, un poema de Miguel Oscar Menaza Bravo Bravísimo Y ahora ¿Podríamos hacer Cuando el coloso ya tiene la duda Que hace mucho que no lo hacemos Vida cotidiana Necesitamos la letra Bueno, este Dame un Rare Un Dulce Ambiente Número 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 Dus Número Número T puede Número ¡Gracias! 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 Cuando el colo suyo antes de la duda abandone mi extraño corazón seré el amante que ambiciona tus ojos el cruel amante negro el que te mata y muere cada vez y muere cada vez la más remota capa de la tierra y el siluido ululante del corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la maraña espectral de las horas que pasan rota, parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón latear con paz de los latidos negros del corazón del sol seré cuando el gigante malherido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto ofreciando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestro compás arrojo en el pedazos de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia la ceremonia en palabras en palabras en arzo dirigido por los dioses inmensos de la duda y en cada palabra una bota de sangre le ve sudor lágrima pequeña enamorada bota de seme a vuestra llar en pleno vientre del sol que no nos pertenece su vacío negro es salud es salud es salud es salud venid lanzad conmigo danzad los violines que nunca morirán que nunca morirán venid quemad la noche hogueras de amor despedazad el alba despedazad el alba despedazad el alba luz palabras como luz luz amores como luz luz de crura como luz luz ceguera como luz luces como locuras iluminadas iluminadas el alba despedazad el alba bravo muchas gracias amigos este poema poema canción se titulaba vida cotidiana y ahora yo no pido nada a nadie yo no pido nada a nadie el 2 será no sé no sé no sé debes saber oh oh Kepa está haciendo 20 minutos es haciendo cosas Kepa está haciendo cosas es decir que está aquí ok es ok perfect pero no es correcto si quieres y qué es correcto creo que es chido ¿qué tal amigos? ¿me están pasando bien? espero que sí porque nosotros estamos disfrutando muchísimo en esta tarde de domingo en el pedatrillo Grupo Cero y ahora ahora yo no le pido nada a nadie no sé ustedes pero yo no no sé no sé no sé no sé pero yo no sé ¡Eso! ¡Ole! ¡Eso! ¡Ole! ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! ¡Eso! ¡Ole! ¡Esa espantita! ¡Muy bien! ¡Ayudice! ¡Sentraza esa espantita! No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos Al ego en común Los dos pedimos, pedimos Él pide el pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también Eso Eso ¡Viva! Eso ¡Viva! ¡Viva el alegrío! ¡Ole! ¡Viva! No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonría al pasar El mendigo y yo te voy Algo en común Los dos pedimos, pedimos Él pide manillo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor También Que la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también Bueno, nosotros tenemos que cumplir horario Haya o no haya Así que vamos a hacer una más O dos No, no A ver, ¿cuál hace más? Así una para terminar con gracias alero y A mí me gusta mucho la de esa que era Supervisión astral Venga Supervisión astral O la de... Bueno, supervisión astral Lo hacemos otro Ah, también podemos hacer la de... ¿Cómo era? Sin buscar sentidos Ah, no, para terminar esa Esa no, ¿no? O la murga La murga Bueno, ahora hacemos la de Supervisión astral ¿No? Vale Dale Pero tengo que contar Supervisión astral Bueno Olé Olé, qué bonita Al dos, ¿no? Sí Qué bonitos los poemas de Miguel Oscar Menaza Que tanta vida nos dan Y que son el fundamento de nuestra existencia Y que son el fundamento de nuestra existencia Supervisión astral Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Pepe de mar Encendió de borrasca Lejanas serpientes Me recuerdan Me recuerdan Permitimos aconteceres Desentierro El aguijón de la duda Esta vez En lugar de volar Un club Le, 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 a En mi costa A solas A solas con mi grandiosidad Tomo un poco de barro Y hago del hombre una canción Paseo por las letras Viste Paseo por las letras Toda mi verdad es la poesía, suprema desviación Sin límites, más allá de su cuerpo, nada hay Por eso vivo donde vivo Le, 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 ah ¡Esa! Supervisión astral Y para terminar, si quieres una cortita podemos hacer basta Un fandango de la Osno Que se titula Basta Y terminamos con esta canción y nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas tardes. No necesitas que pueda estar. No necesitas nada. Ya es como... Vamos, vamos, vamos. ¡Fluidez, fluidez! ¡Venga, dale! Un fandanguito para todos ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fabulosa tarde de domingo. ¡Hasta la próxima! ¡Olé! ¡Olé! De religión Basta de religión Basta de política La poesía requiere la integridad de un hombre, de un hombre sin mirada. De vinos, basta de vinos, basta de locuras, la poesía desea una precisión mortal. Un punto aquí querrá decir que todo se detenga. ¡Gracias por ver el video!